Únete a la venganza de la gente normal Siempre lo pasamos bien, tocamos en discotec, tocamos al aire libre La gente le gusta a Lucibel acá en Valdivia Así que lo hemos pasado bien Esto, poquito rato, probando cerveza de la zona Nos ha ido bastante bien Claudio, ¿tiene su qué el hecho de tocar al borde del río donde la luna se baña desnuda? Sí, especialmente por la cosa desnuda, yo creo Pero sí, tiene su qué, obviamente Pero hay una historia con Valdivia que es muy importante Y es una ciudad que nos demoramos mucho en venir Porque hace un par de años, unos 3, 4 años que venimos Pero antes de eso nunca me hemos estado Ir a una ciudad como con deuda para poder venir Así que, nada, venir ahora en forma más constante es muy bueno para nosotros Finalmente Eduardo, que tú también andas grabando para Lucibel TV Que también, el show de esta noche ¿En qué va a consistir, digamos? ¿Por dónde se van a pasear? Estamos presentando Primitivo Y supongo que también nos da para recorrer un poco la historia Hicimos un DVD o grabamos un material para un DVD los primeros días de enero El 3 y 4 de enero en la Sala Master Y creo que ahí encontramos un poco el porqué hicimos Primitivo Fue recordar los temas al principio Los primeros 3 discos de Lucibel, el histórico, por decirlo de una forma Y supongo que eso de estar como yendo y volviendo hacia el futuro Y volviendo hacia el pasado Nos da un poco la energía que tenemos para hacer estos shows Para estar recorriendo Chile, para ir a Argentina Para ir a Ecuador, para ir a... Donde queramos estar La gente reconoce los diseños de historia de la banda Y creo que es necesario mostrarlos también Y hacerlos en una lista de 50 minutos, 12, 14 temas Supongo que ahí se resume la historia de estos 16 años De mucha guía, de mucha honestidad, de mucho ser tercos Así que supongo que la gente que va a estar hoy día Como ayer en otras ciudades que hemos estado Han estado disfrutando de la música de Lucibel Ahí están entonces las palabras de Lucibel Previo a su show esta noche en Valdivia En la costanera de Valdivia A orillas del río Calle Calle A través del área deportiva de la Rock and Pop La venganza de la gente normal